Cuidao, que viene ese hombre que esta, bueno esta en su mundo, ¿no? ¿Alguien me explica como me ha matado ese hombre, de verdad? Yo no lo entiendo, porque le he hecho a balas, de verdad, de... No sé, de verdad, estoy poniéndome nervioso, ¿no? Y no debería poniéndome nervioso, porque, porque no, o sea... Mira, este hombre es... Hola, ¿qué tal? Estoy chavales, soy un parche, estamos hoy aquí, en un nuevo vídeo Y hoy, os voy a traer un live, que muchos me los pedíais, que no hayan tiempo sin subir live Con, la nueva, mejor arma de Call of Duty Black Ops 3 Después del parche que han hecho los chavales de Treyarch, la verdad es que esta arma la han dejado de una forma demasiado bestia Así que, vamos a ello Pues bueno gente, ya estamos aquí, ha tocado Verge Un mapa bastante bueno, tal vez para lo que hayan ser más largas Pero bueno, vamos a ver que nos sale Y como estáis viendo, le dice R, ¿no? La joyita que hay ahora mismo en Black Ops 3 suelta, de verdad, o sea... Vaya destrozo hace esta arma, si la equipas bien... Vamos, hace... hace unos destrozos abismales, ¿no? Pero bueno, ahí está el primero, le hacemos un turnón rico, rico, madre mía ¿Cómo ha estado eso? A ver, ¿dónde está la people? A ver, a ver, a ver, me gusta, me gusta Empezamos bien la partida, ojito, ¿eh? Ese turnón no se hace cualquier día, ¿eh? O sea, joder Ha estado de puta madre, sinceramente A ver, mira, ahí hay uno Y nos lo llevamos rico, 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 rico Empieza bien la partida 2-0, vamos a ver, porque aquí hay otro... No se quiere morir, pues me voy al agua a bucear, un poquito, la verdad Me da, me he salvado del otro, porque tenía uno en la espalda Cuidado, 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 que hay uno ahí, esperamos, no encontramos Coño, me has asustado, tío, de mi equipo me he asustado A ver, vale, vale, vienen por aquí, vienen por aquí, cuidado Pero ¿por qué no muere la gente? Es muy esponja, de verdad A ver, 3-1, vamos a controlarnos, vamos a estar tranquilos Aquí, aquí viene otro, lo matamos, bim, pam ¿Cuál es el problema, Emper? Que no vas a saco O sea, no tienes que ir campeando, Emper Tienes que ir a saco, que es como tú juegas y como te salen bien las cosas Así que bueno, vamos a ver, vamos a... Vamos a ver... Vamos a ir por ahí abajo, aquí siempre es donde está todo descontrol Es que este es aliado He estado a punto de dispararle, eh, hostia, parecía ser un enemigo A ver, ¿la gente dónde está, sinceramente? Ahora mismo me estoy empezando a preocupar, ¿no? Porque la gente no aparece A ver, vale, aquí hay uno, la sala Vale, o sea, sinceramente es un crack Es el mejor de su casa O sea, de verdad, no sé cómo Cómo, cómo lo ha hecho, de verdad Pero bueno, a ver, la people va a venir por aquí en breves Le matamos, 3-2-1 Eh, no, vale, vienen por aquí, no vamos a entrar Porque pueden que estén apuntando Vale, no están apuntando Perfecto, mira, tú te vienes conmigo y detrás rápidamente Hostia, viene uno por detrás, a ver A ver, míralo ¿Eres el mejor del mundo o qué? Joder Qué asco no tener el Fibra, gente, de verdad Es que me matan, me explotan Me explotan en 0,2 segundos, tío Y así es mega complicado jugar a un juego, de verdad, de estos tipos En plan de disparos Es que es imposible jugar, gente, de verdad Es puto imposible, tío Puto, puto imposible, macho Es que qué complicado es, de verdad, matar a la gente Cuando tienes un internet de puta mierda Pero bueno, a ver ¿Dónde está la gente? De verdad, esto se puede remontar todavía Que yo lo sé Todo el mundo sabe que yo puedo remontar esto Lo sabéis, vosotros lo sabéis, de verdad Y se ha abandonado uno la partida Bueno, ahí va otro Vale, nos vamos por el agua Con la guadaña ya no hay que me pare, eh Entiende De verdad Ya lo oyes, está ahí buceando también, buscando patos Que los patos son bastante buenos, ¿no? Cuidado que he visto uno por aquí Está aquí Eh... Hostia, menos mal que tiene el profet ¡Ah! Vale, muerto, 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 muerto Perfecto, vamos Nos queda poco para el espectro Espero Espero Que no me maten Porque si no Pobre mando Puede acabar muy roto, ¿sabes? ¿Dónde está la gente? He salido Vale, 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 vale 465 puntos Vale El problema es ¿Y la gente, tío? De verdad La gente desaparece muy poco tiempo, de verdad Vale, están aquí en el pasillo Nos colamos rápido A ver, cuidado que aquí hay uno también Vale, vamos a matar tranquilamente Cuidado Tú te vienes conmigo A ver, la gente, tú también ¡Siempre el mismo tonto, tío! ¡Joder! Con los megas, macho Me explota el mismo gilipollas Con la faro siempre, de verdad Los demás Mira cómo pillan Pilla todo en menos el, tío Es asqueroso, de verdad Otra vez ¡Otra vez el mismo, tío! Y no era un pompón este de mierda, tío Putos gilipollas, macho Con sus putos megas De verdad, tío ¿Cómo me explota con la faro? ¿Estás tonto o qué? Tío, de verdad Siempre el mismo gilipollas Vamos a ver, vienen por aquí Cuidado, eh Lo siento, gente, de verdad Es que no me gusta enfadarme Pero, pero es que la gente Es que de verdad No hay quien juegue, eh Nolan Pompón Dios No quiero romper nada, eh De verdad, no quiero No quiero romper nada, de verdad, eh Estoy muy cabreado, gente De verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo De verdad, no entiendo el Nolan Pompón Puto gilipollas Nolan Pompón De mierda este Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dónde está? Bueno, pues yo aquí sigo dando vueltas Como un tonto Ya está, tío A ver Vamos a ir por aquí, de verdad El Nolan Pompón este Me tiene más hasta los pompones Os lo digo en serio, eh O sea Je De verdad No os hacéis aire ahora mismo como estoy Vale Tú te vienes conmigo Cuidado ¡Que está Nolan Pompón ahí! Cuidado Gente, no os digo yo Que... Que... Que hoy me suicide, ¿no? La verdad es que Cuando no quieres salir a una partida Hoy es el día En el que mejor no grabar un live Porque... Porque... No sé Es cuando la gente Está tonta, ¿no? O sea Dicen, coño, me acabo de despertar Estoy bien parado Mejor no me muevo mucho Me quedo a las esquinas Y ya está, ¿sabes? Y... Y la gente, pues... Pues está así, ¿no? Y hay un tío Que está vendiendo cervezas A los fantasmas también Y aquí este también Es que... Los mato a todos Menos al Nolan Pompón Que es un... Pomponazo De verdad Es que vaya tía A ver... Queda poca po... Hostia, se saca como un espectro, tío Con dos cojones Porque el Nolan Pompón este... No veas, ¿eh? No veas, chaval A ver... Dios... Es que... Mira, ahí está Nolan Pompón Me cago en tu puta raza Ahí te mueras, cabrón De verdad, es que... ¡Qué asco de persona! Dios, le he matado Menos mal Menos mal Menos... Es que si... Si llega a ser Nolan Pompón me olvido Vamos, estoy muerto si es Nolan Pompón No os rayéis ¿Aquí otro está vendiendo cervezas ya o qué, tío? ¿Dónde está la people? Hostia, aquí nunca había estado Aquí hay zona del mapa, lol Acabo de enterar Jeje... A ver... 25-9, de verdad Pero es que estoy... Estoy... Joder, ¿cómo estoy? De verdad, gente, ¿eh? No os hacéis a la idea el Nolan Pompón este Que, 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 que... Hostia, está... Está la huevada, eh Pero bueno... ¿Dónde está la people, tío? Por aquí, uno Guadaña, cuidado, que están ahí Hay uno Y el otro... Había otro Había dos, he visto dos, yo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que no esté Nolan Pompón Pero como esté Nolan Pompón Vamos, hasta luego ¿Sabes? A ver, tío Nada, se va a acabar la partida A ver, tío, de verdad Nolan Pompón Me cago... Me cago en la puta estampa, tío Me cago... ¡Noooo! Me ha hecho... Me ha matado Nolan Pompón cuando le podía haber hecho la última Es que... Mmm... Yo, gente, de verdad, lo siento Pero... Hoy no es el día Hoy, definitivamente No es el día para sacarse un live El live con la ICR se tendrá que quedar para otro día, de verdad Pero es que estoy demasiado cabreado Llevo ya un ratazo buscando partidas Y no me toca nada más que partidas empezadas No me toca nada más que gente tonta Que se queda en las esquinas Y ahora me ha tocado Nolan Pompón Queda muy tonto también Así que, bueno, gente Yo por hoy ya dejo de grabar Espero que os guste este live Ya sé que no es un resultado del otro mundo Pero de verdad Es que... Es que no puedo grabar más De verdad, no os hacéis a la idea Así que, bueno, gente Vamos a ver, de verdad Yo me voy ahora mismo a pegarme puñetazos contra la pared Y bueno, pues espero que os haya gustado todos Mañana intentaré traeros otro vídeo Y de verdad, Nolan Pompón Ojalá te den un puñetazo en la ceja Ay, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!